Me llamo Nelvis Marais Ortega Tamayo, médico de profesión activista de Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba de CIDE. En el día de ayer me trasladé hacia la prisión de Malverde en compañía de mi bebé de tan solo 3 años, Daniel José, para exigir fe de vida de su padre. Luego de hacerme esperar por más de 4 horas en el salón de espera, me trasladaron hacia la oficina del jefe de la prisión, el teniente coronel Pineda, y este trató nuevamente de convencerme con la misma sarta de mentiras de la vez anterior. Ante mi postura y la exigencia de fe de vida de mi esposa, entonces me dejó allí custodiada por un oficial. Luego de más de una hora se apareció con el agente represor que se hace llamar José, el mismo que siempre aparecía cuando la prisión anterior de Ecuador es cuando los 6 meses anteriores. Y este vino para enseñarme un video, supuestamente de mi esposo en ese momento, el cual no pienso hablar sobre el mismo porque es una burla, es totalmente una burla. Es increíble que no me dejen ver a mi esposo, que no me dejen escucharlo a través de una llamada telefónica, que no haya visitas conyugales o no haya visitas familiares, supuestamente por la postura, según ellos, la postura que ha tomado mi esposo, y sin embargo me enseñen un video, otro video, como si mi esposo estuviese en la televisión. Por casi un año han sido constantes y permanentes las violaciones a sus derechos y libertades, y ahora piensan resolver todo con un video. ¿Piensan que vamos a aceptar como fe de vida un video? No, están equivocados solamente de las propias palabras de mi esposo, a través de 20 minutos, por las llamadas reglamentarias, llamadas que se le han violado durante todo este tiempo, o frente a frente, aunque sean 10 minutos, solamente él puede confirmar todo lo que está pasando. Sin duda todo esto es un nuevo macabro de dictadura, que no solamente está torturando psicológicamente a mi esposo, sino a toda la familia. Y no vamos a aceptar esto, por lo cual vamos a seguir reportándolo como desaparecido.